Música ¿Qué siento más presenta una persona con pensamiento de suicidio? Bien, el suicidio pues sabemos y entendemos que es un fenómeno en salud mental hoy en día Su incidencia pues va en aumento Entonces uno de los indicadores para una ideación suicida son los estados depresivos Esto se puede interpretar como tristeza crónica de todos los días Un sentimiento de mucha negatividad, de mucho pesimismo Que cuando llega a nosotros simple y sencillamente no le vamos hallando sentido a las cosas, a la vida Le perdemos el gusto a las comidas incluso Porque hasta fisiológicamente en eso es una de sus expresiones Perdemos la calidad de los colores incluso Las personas empiezan a ver de una forma muy apagada los colores Aparte de las tristezas están las señales de alerta En donde están esas referencias a no querer vivir, a no querer seguir A tirar todo por la borda, dicen algunas personas A vivir muy ponchados, dicen hoy en día los jóvenes Siempre desmontados Entonces ese es un síntoma más visible ¿Qué impacto tiene una publicación acerca de suicidio para una persona con pensamiento suicida? Bien, desde un punto de vista psicológico Pues pueden haber dos tipos de escenarios Uno, en donde se me facilite el hablar de ello Como un espacio en donde yo pueda expresar lo que yo siento Entonces de acuerdo a esa publicación yo le doy seguimiento O comparto mi comentario, ¿verdad? Y ahí es donde yo doy esos puntos señales de alerta Uno, y dos, puede servir también como un detonante Por ejemplo, si es una experiencia de alguien que está narrando Y cómo se siente, se puede llegar a sentir identificado Y decir, en su mismo pensamiento o distorsión cognitiva Nosotros decimos, en su misma negatividad En verdad, todos estamos viviendo lo mismo En verdad, así como yo me siento que mi vida no vale nada Los de los demás también Entonces puede ser también un detonante ¿Qué consejo le brindaría a una persona que tiene pensamientos suicidas? Bien, para una persona con pensamientos suicidas Es muy difícil cambiarle esa perspectiva de vida Porque él ya está enfrascado en que su decisión al final es morirse Pero indagar un poco sobre Bueno, de hecho ellos indagan bastante sobre salud mental Indagan bastante sobre estados depresivos El mejor consejo que se les puede dar es buscar ayuda profesional Y porque muchas veces estos actos Estos que quieren cometer suicidio Van a sus padres, van a sus amigos Lo hablan en su escuela o en su universidad Lo hablan en cualquier tipo de escenario Pero se limita porque los demás solamente le dicen Echale ganas, salí adelante, etc. Pero ellos no buscan esto Ellos buscan cómo expresar todo lo que sienten Entonces la mejor forma de hacerlo es con un profesional de salud mental Y si sentimos que a pesar de ir donde un psicólogo Por ejemplo, es buscar la ayuda psiquiátrica Porque también ahí hay una descompensación Desde un punto de vista neurológico, neurobioquímico Hay una descompensación en donde tus neurotransmisores No funcionan adecuadamente Entonces por eso también se responde a esta negatividad Entonces tanto psiquiatras como psicólogos Expertos en estos temas Les van a ayudar a salir adelante ¿Qué consejo le daría también a los periodistas Que hacen publicaciones acerca de casos de... Correcto Está muy bien que ellos expongan Cómo esta problemática está en aumento Porque eso es un impacto social, ¿verdad? Entonces es importante Y el que trabaja en periodismo Lo sabe, ¿verdad? El impacto que puede ocasionar Entonces, ¿qué diría yo? Así como impactamos en la población También aprendamos a impactar en la persona Para brindarle las estrategias adecuadas Para salir adelante Entonces ustedes como periodistas Tienen que informarse Y conocer muy bien sobre estos temas De hecho, eso es lo que me gusta del periodismo Que leen bastante, se informan bastante Saben dónde están esos medios de protección Nosotros les decimos Entonces, brindarle a la persona Como periodista Brindarle esos factores de protección En donde una persona Bajo esta problemática O bajo esa condición Puede acudir ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!